El Papa Francisco recibió el viernes 6 de enero, día de la Epifanía del Señor, al Cardenal Josexen, obispo emérito de Hong Kong, que viajó a Roma con permiso de las autoridades chinas para participar en el funeral del Papa Benedicto XVI. Según informa la revista América, el Papa Francisco recibió al Cardenal Chino en audiencia privada en la Casa Santa Marta a las 3.30 de la tarde, hora de Roma. Fue maravilloso, él fue muy cálido, dijo así el Cardenal de 90 años a la revista sobre el encuentro con el Papa Francisco. El porpurado chino concelebró la misa de funeral del Papa Benedicto XVI el jueves 5 de enero en el Vaticano, luego que las autoridades de Hong Kong le entregaran temporalmente su pasaporte para viajar a Roma. Un tribunal local permitió que el Cardenal Sen, que fue arrestado el año pasado, aplicara a la Ley de Seguridad Nacional de la ciudad viajar a Italia para estar presente en el funeral del difunto Papa que lo convirtió en Cardenal. Un magistrado dictaminó el 3 de enero que el Cardenal Chino se le permitiera salir de Hong Kong durante cinco días y se le devolviera temporalmente su pasaporte previamente confiscado. Por el plazo otorgado el Cardenal Chino Josexen viaja de regreso este sábado 7 de enero a Hong Kong. Pero ¿de qué hablaron el Papa Francisco y el Cardenal Sen? En declaraciones a América, el Cardenal explicó que pudo conversar de varios temas con el Papa Francisco. El primero fue agradecerle al Santo Padre que le haya dado a Hong Kong un buen obispo, Monseñor Stephen Crow, jesuita nombrado tras largas tensiones con las autoridades chinas. Lo segundo es que el Cardenal Sen le pudo contar al Papa Francisco sobre el trabajo que hace en las cárceles de China en los últimos diez años, donde ha podido bautizar a varios presos. El porcurado chino dijo que el Papa Francisco se puso muy contento al escuchar sobre este trabajo pastoral. Por el momento esa es la información que tenemos con respecto a este encuentro. Dime en los comentarios qué opinas al respecto de esta noticia. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre por siempre sean alabados. Música 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 Música